Space League Season 1 Hoy juegan los mejores jugadores del continente de América y los dos que lleguen a la final van a lograr el pase al Mundial ¿Cómo se llega al Mundial? Va a haber un Season 2, que también en América, también en Europa, 1 y 2, también en Asia En el Mundial se van a encontrar los mejores, un torneo de puta madre, créanme que ya se está jugando y en donde va a haber un invitado por el cual vine gracias a la gente de Konami, que me va a permitir cumplir un sueño porque de verdad, ahora es el gordo nazario pero cuando yo era más pibe, créanme que el bati gol era furor el bati donde le pegaba te la clavaba, el bati te rompía arco el bati era pasión el bati tendría que haber estado un poquitito más cerca de la pulga porque créanme que hubiese levantado más copas la pulguita en un rato va a haber una conferencia, voy a tratar de hacerle alguna pregunta lo voy a tener ahí de cerca y después un momento íntimo donde vamos a hablar un poquitito de los eSports y tratar de que quede claro que de verdad lo quiero y mucho porque sus goles los he festejado y me ha alegrado la vida con esa melena que ahí andaba, la rompía por completo grabando, grabando el último, falta yo, el último bati, un gusto la verdad que estoy cumpliendo un sueño de estar frente a una leyenda soy un poquito más grande que el chico que se fue recién y que de los chicos que hablaron antes yo disfruté de tus goles y estar acá y poder disfrutarte a partir de ahora en muy poquito dentro de Pro Evolution Soccer no tengo duda de que muchos chicos te van a disfrutar y gracias a este videojuego como vos mencionaste te van a empezar a conocer y por qué no googlear y ver qué goles metió Batistuta te escuché hablando de tus hijos qué se siente, cómo te viste en los movimientos, dentro del juego te reconoces sí, 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 me reconozco la verdad que les salió muy bien muchos detalles que me sorprendieron y aparte que me trajeron buenas memorias porque yo hace un tiempito que dejé y era como que habían quedado en un rincón por ahí y digo, wow me acordaba, me llevaron a ese partido a ese gol pateo, la verdad que pateo me reconozco te cuento que soy manager de un equipo del equipo independiente de eSports el equipo independiente de eSports tiene un jugador profesional que va a empezar a competir mañana por una lucha en el mundial y además tenemos tres jugadores de otro juego me gustaría que tratemos de darle algún consejo tuyo relacionado al fútbol a los chicos que hoy están dentro de la competencia de eSports de no bajar los brazos sé que tenés una historia de mucho empuje de mucha agarra y me gustaría dar un pequeño mensaje para los jugadores de eSports algún consejo relacionado a tu vida no, es que me parece a mí que el secreto de la vida o el sentido de la vida es morirse mejor de lo que naciste y eso lo apliqué siempre en la vida mañana quiero ser mejor de lo que soy hoy creo que lo lograste y de muy buena forma en el fútbol, en el fútbol no muchas otras cosas pero la sigo peleando uno puede mejorar estoy seguro que puede mejorar cualquier persona puede mejorar puede ser lo que sea siempre ir peleando vos lo contaste hoy en la conferencia saliste desde tu pueblo a los 18 años con un objetivo sí y no me distraje por el camino por supuesto que uno mira para adelante y al costado pasan muchísimas cosas si uno no está enfocado y mira para el costado es muy fácil distraerse o sea, el consejo que puedo darle a los jóvenes es tener en claro lo que quiero ser dentro de no sé cuántos años tenés pero me imagino que no tenés 50 si te tengo que dar un consejo mirate cómo querés estar a los 50 años mucha constancia no bajar los brazos y siempre pelear por los objetivos pero eso es lo más fácil si vos tenés el objetivo claro exactamente te cuesta hacer el... algo, no sé si vos... no sé si querés ser jugador de fútbol si no querés ser jugador de fútbol y te llevan a hacer un entrenamiento te va a costar el entrenamiento eso va a ser un sacrificio justamente porque no tenés ganas de hacerlo pero si vos estás mirando allá exactamente estás mirando cómo hacerle un gol a Boca o a River o a Independiente y ese entrenamiento va a ser una satisfacción va a ser algo que te va a acercar más a ese momento no tengo la menor duda pero bueno, el principal consejo es anteponerse ante la adversidad y esos momentos donde la resignación por ahí está ahí a flor de piel saber que es como todo ganás, perdés más de lo que ganás en todo creo sí pero cuando se llega ese resultado y ese sabor no es comparable te quiero hacer un comentario en la conferencia te mencionaron empezaron a hablar de los números de Messi y vos y Diego decían nuestros números que eran buenos comparados con los de este chico no existen no existen pero yo quiero decirte algo no quiero tu opinión pero yo te quiero decir algo como fanático tuyo yo no tengo la menor duda que si Messi hubiese tenido un compañero como vos los números de él en títulos serían más ¿estás seguro? estoy segurísimo de lo que te digo aunque recién te escuché decir que en el fútbol no es matemático pero me gustaría que la gente en los comentarios diga ¿qué hubiese pasado si Leo hubiese tenido como compañero a vos en su equipo o en su selección o en donde sea yo creo que hubiese tenido más títulos también la satisfacción mía más que nada es más allá de los números estoy seguro que transmití algo a las personas sin duda a los hinchas sin duda eso es lo que realmente a mí me llena haber ganado una copa más o menos o haber metido no sé cuánto ni siquiera sé los goles que metí para algunos son muchos para otros puede ser insignificante pero lo que yo le pude transmitir a las personas con mis sacrificios mis ganas el batigol el batigol es algo que nació a mí me llena de orgullo sin duda ahí está una foto que para vos será una foto más pero yo me voy a olvidar nunca más gracias Leo ¿ahora vas a ver las finales? eh... sí sos una bestia muchas gracias de verdad y ahora sí para despedir estos son los jugadores de la semana los que se destacaron y están disponibles en PES un intento más una vuelta más buscándolo a él sí leito te quiero dejame de joder gracias Konami por permitirme haber cumplido el sueño de estar frente al batigol pero acá lo quiero a Leo quiero que venga Leo acá nos vamos a Inglaterra puede ser Salah puede ser Salah me da que no eh aspecto me da que no aspilicuelta ok ok español medio 89 al menos me gusta que hable español porque le va a poder decir a la pulga que está muy enrodeado que hay un buen manager y que se venga vamos con dos intentos más el coreano son también me interesa para serte sincero pero Salah Leo otro no dejame de joder segundo intento con monedillas estoy seguro recontra seguro capo Leo vení por favor está tardando ojo a ver a España si va a España a España si va a España te lo pido por favor es Leo es Leito es Leito 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 desvirgado oficialmente desvirgado oficialmente de Pro Evolution Soccer es verdad pero un Messi 97 un puto animalazo Leo eh Leo te pido por favor Leo volve para la Copa América te queremos ver de nuevo no te cuesta nada Leito se viene al club y estoy oficialmente desvirgado en juegos de fútbol no me hateen en los comentarios no me hateen en los comentarios porque ahí lo ven es mío si recontra seguro lo quiero a Mohamed a ver Mohamed si venís Mohamed o el coreano Sonaldo a donde nos vamos a Italia nos vamos a Italia basta a ver quien se viene un día muy difícil es oscurito de piel quien será el número no Ruban colombiano de 087 de la Atalanta la verdad que no me lo esperaba quería veníamos con veníamos moralmente muy bien lo quería Mohamed pero en el video estuvo Bati en el video estuvo la pulga espero sus comentarios acerca de lo que le dije a Bati yo no tengo dudas de que si Batistuta hubiese sido compañero de la pulga en selección o en clubes la pulga hubiese tenido más títulos de los que tiene actualmente Leo te amamos Leo estoy feliz que me hayas tocado en Pro Evolution Soccer amigos gracias Colomis por permitirme el sueño de conocer al Batigón a quien me si antes de conocerlo lo amaba imagínense después de conocerlos un señor de puta madre esto ha sido todo like suscribirse y nos vemos la próxima